A mí la poesía me salva. Había una disfunción o un conflicto entre el mundo y yo. Y ese conflicto había que arreglarlo de alguna manera. Y una de las maneras es escribiéndolo, porque al escribirlo se desentraña el mundo y a la vez te desentrañas a ti misma. Mi madre me daba pan y chocolate. O sea, me daba el pan y el dinero y yo decía, no, mejor dame una peseta y yo me compro la chocolatina. Muchas veces el dinero del chocolate servía para sacar libros de la biblioteca. La poesía no se podía dejar. No se puede dejar a eso de la inspiración. Hay que trabajar. Y para trabajar hay que escribir lo más frecuentemente que se pueda. La escritura, desde luego, es la más barata de las artes, porque un pintor ya necesita material, pero es que los escritores y los poetas, pues hasta ahora, con el lápiz y el papel. Parece como que el bolígrafo es la antena de captar la inspiración. Estoy muy cansado todos los días de reivindicar cosas. No es mejor crear, no es mejor poner lo positivo que hemos hecho y que estamos haciendo las mujeres. Encontrarse con la página en blanco sigue siendo un reto y además una piensa que todavía puede escribir un libro mejor. A mí me gustaría que me llamaran Juana Castro y que ahí ya con el nombre se resumiera todo. La música, la niebla, esa cosa y bolsa que va a dar al mar. La música, la emocionada, esa cosa y Peppashoucofi.